Después que la temporada de Zafra termina, comienzan a sonar sus machetes para devolverle a la tierra aquellos mares de plumas puestos sobre espadas de esmeralda. El trabajo aquí también es pesado, es pesado, como para levantar una virpa y que hay que andar con bombas, hay que andar con folados abonando y todo eso. Es un gran sacrificio para que eso ya llegue allá. Uno a uno han ido cortando durante un largo tiempo. Son jornadas en las que se requiere de mucha resistencia y sacrificio para que los mares de Cañales vuelvan a nacer. Es pesado porque aquí no nos asombramos un ratito, hay que trabajar debajo del sol. Es que cortamos por tiempo. Ahorita tenemos tres meses de estar cortando, tres meses. Y ahí los pasamos a fumigar. Hacemos cada cosa aquí. A veces sembramos maíz, cualquier cosa. Y no me siento que porque es trabajo así del campo, no. Yo siento que lo desempeño y me siento orgulloso de mi trabajo también. Por más de una década, Jorge ha estado acompañado de sus nobles herramientas, pues sin ellas no habría podido salir adelante y llevar el sustento a su familia. Tengo 14 años aquí de trabajar. La necesidad de trabajar es lo que le lleva a uno a hacer el trabajo. El corvo y la lima. Esa es la principal. Venimos desde las seis hasta las una. A las una de la tarde. Tenemos que cortar quizás unas dos tareas cada uno. Súper orgulloso me siento. Allí vamos al sustento para nuestros hogares. Bueno, esto de ese, el dinerito que ganamos es el sustento para la familia. Debido a la similitud que existe a la hora de cortar, muchos confunden su trabajo con el de la zafra. Esta no, esta es para siembra. Sí, esta es para siembra. La otra quemada ya va para el azúcar ya. Y la cortamos y la vamos a tirar en tres partes a los... donde la vamos a sembrar. Ahí le echamos jabón. Ahí la aterramos. Ahí pasa el tiempo. Después de tres meses viene saliendo ya. Durante la jornada, cada gota de agua es primordial para llenarse en energía y seguir con lo que inició hace 15 años. De acuerdo a la Asociación Azucarera de El Salvador, se estima que el país produzca alrededor de 800 mil toneladas de azúcar. De estas, el 85% se verá destinada a la exportación y un 85% a la producción de melaza. Estas dos personas, sin duda, son un gran ejemplo para que el azúcar llegue a su mesa. Desde Zapotitán, La Libertad, con imágenes de Henry Baires, Gabriela López, Código 21.